Me he despegado de la barra, me escaparé hasta mi portal He llegado vomitando con intervalos para respirar Con las noches cuando la ciudad pierde su nombre Cuando solo duermen aquellos que no sueñan Y se calma el dolor que tanto contamina Se destapa la basura y no tanto permanece Con el mono de curro me he metido en el bar Y entre copazos me puse a soñar En quemar la ciudad Con el mono de curro me he metido en el bar Y entre copazos me puse a soñar En quemar la ciudad Me he despegado de la barra Me escaparé hasta mi portal He llegado vomitando Con intervalos para respirar Con las noches cuando la ciudad pierde su nombre Cuando solo duermen Cuando solo duermen Aquellos que no sueñan Con el mono de curro me he metido en el bar Y entre copazos me puse a soñar En quemar la ciudad Y desde aquí Te escribo hoy Esperando que salgas de la prisión Para la venta de la ciudad Que salgas de la ciudad Sigo pensando En quemar la ciudad Y ya como arde Esta puta ciudad Sigo pensando En quemar la ciudad En quemar la ciudad Sigo pensando En quemar la ciudad Y yo no puedo arme Esta puta ciudad Sigo pensando En quemar la ciudad En quemar la ciudad